bueno saludos aquí estamos en personajes con el chico sandy como siempre contentos señores desde república dominicana para todo el país y para todo el mundo agradecemos la sintonía siempre y usted que está en este momento ya en eeuu y quiere vender o comprar su vivienda ahí también está la gente de right choice reality y jovani mateo jovani mateo jovani mateo usted quiere vender o comprar allá en eeuu en eeuu su vivienda ahí estaba gente de jovani mateo para que usted pueda comprar su vivienda o venderla y si viene aquí el país y quiere aquí en república dominicana una vivienda bacana cómoda a buen precio benolex la gente de benolex señores te compramos la casa aquí también te la vendemos o también te la rentamos tu vivienda o local benolex aquí en república dominicana si viene aquí el país si quiere una buena vivienda benolex y por supuesto si va a pintar tu casa ahora en navidad ahí también está la gente de pintura magistral la mejor pintura a precio de fábrica pintura maestral y lógicamente allá en eeuu en lorence a mí está la gente de de rey sin isaing rey sin isaing los más completos señores le trae 3d y también modificación de negocios remodelación de negocios recién y por supuesto si viene aquí el país y quiere moverte un buen vehículo ahí también está la gente happy de noemí rante car no es mi renta car vehículos de alta gama también como tú lo quieras para un mufeo verdad que si la venta dura y venta dura centro odontológico doctores bello romero bueno y para gustar o degustar una rica carne de la parrilla de oscar parrillada mira en este momento en el día de ayer estuve en la calle rodando y me acerqué o se me acercó a mí este joven que está acá que tiene una historia que a mí me consternó un poco y dije bueno vamos a contar al mundo su historia como te llamas tu juniors 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 tú quieres decir públicamente a qué te dedicas en este momento bueno sí claro que claro ahora actualmente soy seguridad trabajó en la empresa no diga no diga la compañía tampoco diga el báculo seguridad un banco ahora mismo bueno seguridad de una empresa no una empresa de seguridad asignada a un banco ok ahí fue que no nos encontramos en un parqueo y ese me acercó y lógicamente me manifestó su pesar todo lo que ha vivido todo lo que está viviendo y bueno es como un desahogo para él hermano tú tienes que dar yo tengo 23 años actualmente 23 años está hecho joven todavía de estudiar te preparaste fui de la universidad fui de la escuela exacta bueno chicos andy mayormente después que yo nací que mi madre me tuvo a los dos meses ella me abandonó tu madre abandonó mi madre biológica ella mayormente tiene problema mental en un momento claro le estaba echando la culpa porque como te digo no entendía nada exacto cuando tu madre perdón cuando tu madre te abandona porque tenía problema mental qué pasa contigo quien te asume como para darte el crecimiento y quien te asume bueno déjame yo empezar ahí en ese pequeño rol qué pasa había una pareja la cual se dedicaba a o sea a cuidarme estoy hablando desde que yo nací hasta los hasta los dos meses una pareja como un vecino y un vecino o familia tuya no no eran ni uña ni garrapa también en pocas palabras generalmente lo digo entonces cuando ellos me cogieron un altercado entre ellos tu madre tu madre te abandona te cuentan a ti ellos como no te encontraron a ti ellos no me encontraron nada porque no no ok damos segundo tu madre te abandonó dos meses así señor ellos no te contaron cómo te encontraron a ti ellos no entonces como te diste cuenta después que tú fuiste abandonado por la madre biológica por los comentarios de los vecinos porque yo sigo yo sigo viviendo hoy en día en el mismo barrio que hicieron vecinos qué pasa una versión que me dijeron que mi madre me dejó abandonado en la basura hubieron otros que dijeron que hubo un altercado la cual la otra mujer intentó apuñalear a mi madre biológica o sea mi madre biológica quería criarme supuestamente según ella ella me lo dijo de porque yo la conocí pero que en el trancurso de que me agarraron esa pareja que padre el hombre el esposo de la mujer si el mate el sal fue que me crió me dio este tamaño pero la mujer era una sinvergüenza en poca palabra porque me dio mucho maltrato o sea la que te crió no esa me empezó a criar a los dos meses ok hasta los dos años en ese trancurso qué pasa ella me maltrataba si me ponía a pedir en los semáforos sí señor aquí a los dos años pico como a los prácticamente después de los dos años por ahí te ponía pedido de fin a calle exacto prácticamente hay en los semáforos en el actualmente megacentro frente desolado entonces qué pasa me ponía a beber a beber sí señor ella también tomaba alcohol ella se fumaba era alcohólica fumadora se metía su droga y entonces entonces qué pasa el esposo de ella o sea que actualmente es mi padre el que me crió que me dio de tamaño y vive con él todavía no yo actualmente vivo con mi pareja aunque yo creo que entonces lo que que hacía el que en ese momento que él veía que tú tú que esa señora que fue quien te asumió a ti para criarte hasta los dos años pico la que sí exacta que hacía él cuando lo veía que ya te llevaba a ti a los demás por lo pedir y la gente me trataba como te digo él no hacía nada él simplemente porque él también él fumaba el de joya el cigarro el cigarrillo el bebé era una pareja tóxica ese momento no exacto claro como se dice ahora tóxica y entonces según va fluyendo ya como a los cinco o seis años ya yo estaba con otra mujer lo que sea como tú sabes esa familia que según te cuentan ok como yo salgo a mi padre que me crió mayormente se metió con otra cuando ya yo tenía dos años todo la mujer en banda de ellos se seguían viendo ok ok sí entonces la otra mujer la que me empezó a crear ya a los dos meses y ella vivía en palenque o sea por ahí por san grito valen palenque si ella me llegó a llevar pero un caso que no te lo estoy contando cuál caso de mí que ella está tarde desde lo más preciso con el público el público ella fue tan bárbara que quemó la casa donde yo vivía conmigo y dos perros adentro ella quemó la casa y porque era de madera la casa porque tú tenías que que era cuando eso ya yo estaba pequeño todavía tres o cuatro años aproximadamente por lo que me contaron claro si yo tenía como algunos tres o dos años por ahí según te contaron porque ya que hubo la casa entonces contigo pero adentro porque qué pasa ella tuvo un problema con el esposo la cual ahí no te puedo decir más o menos qué tipo de problema y hace que ella estaba con problemas ya con su pareja ya exacto entonces ella decidió quemar la casa a mí me sacaron y luego por eso que llegaron a quemar o sea dos perros en sí que me en verdad me dolió porque uno de los regalos que me dejaron fue ese veo yo ahora como dos meses en el hospital de la maternidad que se dio que pasó en una infección de perros de los perros que yo tenía ya hasta que era tributo a ti esa señora o sea ella fue la que me terminó de que ya porque hasta hasta los 20 y pico de años no exacto hasta que después como los 19 por ahí que yo tengo mayormente casi dos años fuera de ello pero también como a los 14 15 o 15 mayormente dure también tres años viviendo solo la cual pasaron muchos sucesos porque solo porque durante ese tiempo solo con ellos dos allí porque ellos tuvieron un problema a la cual eran celos entre ellos 20 esa prueba de pareja que yo un ejemplo no tenía nada que ver no escucha ellos fueron lo que se fueron de la casa yo me quedé todo el tiempo ahí y la casa de quien era de mi padre que después más adelante decidió venderla en el 2017 ok ok te quedaste ahí entonces tres años y algo tres años se puede decir ok desde el 2014 al 2017 tú solo esa casa que pasó contigo ahí verás andy yo pensé que yo no iba a sobrevivir dos meses porque como te digo mucho yo que mayormente no se sabía desempeñar y eso sí en ese tiempo estaban haciendo el desalojo no sé si tú lo llegaste a escuchar cuando estaban haciendo la segunda línea del metro sí sí yo ahí fue que empecé mayormente y me di un poquito grande porque como te digo grande grande en que el coge lo ajeno a la persona o sea vamos porque quiero que la gente tuvo que entiendas rápido esa pareja por problemas de ellos dos como pareja se se rompe la relación exacto el padre quien te quiero a ti en ese momento estaba en el hospital el papá exacto y porque que para qué le pasó a él le pasó algo en la barriga enfermo el hombre exacto pero tú quedaste solo en la casa exacto cuando te quedas solo ahí entonces mi madre se agarró la oportunidad y se fue porque ya mi padre estaba faltando el respeto con otra señora fuera que tu papá entonces bajaba mucho bueno que te quedaste solo en la casa ahora que sí tú dices que ahí tú empezaste entonces mi vida delictiva como dice a robar a robar a robar a robar hablemos claro este es a el público mío le gusta que la gente le claro que seamos claro hoy te empezaste a robar porque empezaste a robar ahí la necesidad al yo no trabajar yo tenía 15 años y prácticamente al no tener a nadie pero qué pasa dios siempre está con uno y dios siempre me cuidó me puso gente que me dan la comida pero yo aún así seguía robando ok entonces en ese momento para hoy me voy lejos yo me en ese momento salió el último iphone 5 yo me lo robé de una casa incluso cuando yo me lo robo al lejos o sea el papá del muchacho le dio una golpea tremenda porque se amaneció dándole porque éramos vecinos el papá al hijo exacto que yo no quería decirle sabiendo la verdad porque el único la única persona que sabía era yo ok te robaste que existe con el iphone hay yo no como te digo yo no puedo bloquear ni nada por el estilo le hice le quise hacer una maldad él como de qué manera o sea yo rompí el iphone o sea le di un par de martillazos y lo tiré del pique por lo como vender exacto pero fue un robo fallido mano exacto entonces el colmo fue sandy que al otro día o sea yo lo tiré lo zumbé porque yo vivía en una subida si lo zumbé cuando yo lo sumo al otro día yo estoy de piel digo estoy durmiendo perdón van de no tocan la puerta y hacer una pregunta va a caben a mi casa cuando nosotros yo voy principalmente porque había otra persona un amigo de mi papá entonces él no se dio cuenta yo me fui normal y me fui a la casa el celular dónde está el celular tú me estás hablando entonces yo me hice el inocente incluso él me amenazó con meterme preso y yo tuve el tiempo dije que no ok pero qué pasa tú sabes que los iphone se rastrean sí entonces yo al final y al cabo me dijeron está bien no diga la verdad nosotros lo vamos a retirar ya ya yo me está metiendo una presión psicológica incluso toda una tabana me dieron ese día ok cuando entonces después de la tabana yo le decía sí sí yo me lo robé entonces qué pasa yo el barrio entero se dio cuenta mucha gente nada más nada más se metan los presos exacto entonces en ese tiempo también iba bajando por la baja y su poder lío y esa fue la primera que dijo metan los presos porque yo ahí no le enseñe eso exacto ok te metí en preso no ok mi padre acordó de porque salió del hospital pagarlo pagarlo tu segundo no igual fue bueno mayormente yo me robaba yo estaba acostumbrado ya robamos muchos celulares porque sabe yo era uno de estos chicos que por ejemplo tú me veía con un celular hoy pero ya tu mañana me encontraba con otro ok te robaste como cuatro celulares más me prometo tú recuerde bueno de los 14 50 60 75 por así para ser ese otro ven días que hace con el dinero bueno yo en ese tiempo tenía un vicio cual vicio el vicio de jugar nintendo ok el vicio un ejemplo yo me sabía pasar el día entero y hasta las 10 de la noche porque en la madrugada me dedicaba a robar varillas varillas como varía 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 de lo que sobraba en los platos o sea esa varía que sobran al yo no tener trabajo ese era mi trabajo pero yo tenía un cómplice porque tú robaba celulares para tu guarintiendo exacto y el dinero de la varía también lo usaba para eso para cuando te estoy diciendo que un vicio sólo tuviste servicio en tu vida exacto nada más que consumiste nada no me vida pero cuando estaba más pequeño claro tú que tú también que te persona una vez gracias a dios no no donde yo caí fue en hogares o sea por ejemplo o calentón a ni remar hogares permanente ahí también pase en algún momento tú solo ya durante tres años sólo hay una casa cuando cuando sale la casa para donde coges ya hace adulto no hay yo todavía yo me quedo con después en el 2017 mi padre decide vender la casa cuando ven en la casa está bien yo me fui con ello para el marros porque en qué momento que tú es que tú es que tú duermes en las calles bueno yo en las calles llegué a amanecer tres veces ok porque por rebeldía me incluso yo era tan tarde cuando yo era chiquito a mí me decían chucky el muñeco diabólico porque decían así porque yo era maldados o sea todo malcriado era muy malcriado o sea yo a la una de la mañana yo te sabía que en la calle y no me pasaba nada o sea yo era un delincuentico un pequeño demonio según tú porque tú entiendes que nunca te metieron preso si tú robas en la calle o nunca te agarran aparte de esa vez como te digo se me llegaron a descubrir cosa me descubrieron muchas veces pero yo me ponía de de un término oye que tú me creía o sea yo te lloraba el momento más más temeroso para ti que tengan tengan agarrado cuál fue donde tú sentiste más mayor temor mayor miedo bueno fue cuando yo me robé las siete varillas siete varillas siete varillas una noche que incluso me dieron seguimiento entonces ahí no fueron buscando ya me hay en mi casa y cada vez que me iban a buscar yo nunca estaba ahí sí entonces aprovecharon y me encontraron allá y me dijeron mi cocho porque yo así también me decían en el barrio y nomina me decían chucky y en mi barrio donde yo vivo actualmente me dicen mi coche desde mi coche por los ojos porque está un ojo que mayormente como te digo digo yo se me gobierna aunque el gobierno está bien entonces llegado a tu casa te robaste siete varillas de día llega a tu casa que pasó no pero cuando yo me robé las en tomar y ya había pasado un mes ok con mi otro compañero que pasa encontraron al otro compañero mío verdad él era mayormente mi peor pesadilla en pocas palabras porque porque el momento ya también mucha presión sabía cómo metérmela como y me amenazaba alguna vez como yo pensaba porque pensaba y además también qué tipo de presión de mentira tiene que tú la cogías o sea en pocas palabras iba de madrugar a tu casa a tocarme la puerta tú tranquilo costaba ya ha costado ya entonces qué pasa él me lavar la cabeza dice no me mira allí visita varilla vamos vamos a meter la mano y vamos a venderla entonces como él era él era igual que yo también que mayormente nosotros la vendíamos para el viciano de jugar en internet y eso entonces nosotros no la robamos la allí en mi casa vio una sequeta nosotros la cortamos y salimos de ella porque cuando fueron allá y me encontraron ya para no hablar que está mucha victoria me agarran entonces me llaman un cuarto sí y yo allá estoy que no y que no y que no pero fulano me dijo que tú tienes cinco varillas pero el trato fue tu 3 y yo 4 no y yo cogí 3 y él se quedó con 4 ok entonces que no que no que no todo el tiempo dije que no incluso hasta me dieron un par de planas que cuando me sacaron esos machetes ya estaba sudando frío ok entonces yo tu golpea como me dieron mi par de planas o me golpeé ahí y al final y al cabo cante cantante como pavarote y en una tuve yo que josé aunque sea esa 3 varilla que yo me había robado ubique 3 después y se la paga como a los 15 días se la pagaste esa toda con varilla porque fueron siete varillas entonces ese fue el momento ese fue el momento quizá para ti con mayor temor se pone el momento con más dinero para ti exacto porque incluso está con machete intentaste algún momento hacer un tipo de robo ya aparte de celulares y esa varilla pero en algún momento un robo más grande que deje más dinero bueno como te digo hicimos algo que le hicimos a una persona verdad la cual no voy a mencionar ese tipo de detalles porque quizá esa persona lo ve en youtube y además que alguien grande que nosotros le robamos como una mini moto ok que son tú sabes mini moto que arrancan normal entonces nosotros nos robamos esa y nosotros la vendimos o sea él la vendió la vendió como un 20 en 20.000 y se vio el dinero el medio como 8 y él se quedó con 12 porque él fue el de la idea y eso fue como el otro brazo por ahí tú en la calle en ese en ese ritmo de vida así en la delincuencia en algún momento fuiste abusado claro y fue cuando yo tenía como de siete a ocho años habrá pronto niñez ya ya sí exacto como alguien bueno mayormente fue en los hogares se acuento en el lugar de tu hogar exacto o sea no fue un solo fue en varias en uno me violaron y ellos seguí y continué por eso mayormente explica la evidencia de eso la gente tuve tú acaba de decir que uno me violaron y seguí esas cosas a seguir quería seguir en esa vida tu exacto o sea me gustó la palabra o qué bonitico pero ti quien te violó a ti bueno un educador o sea uno de los que cuidan a los niños ahí en los hogares o sea te estoy hablando en el primer hogar donde me metían que fue en remar en un lugar de niños exacto un mismo de lo que cuida o sea eso no fue que me lo dijeron mismo en botella te estoy hablando con la que entonces cuando él me viola él me amenaza y me dice que me va a matar si yo hablo ok y yo al otro día yo como quiera hable y hable con con el director si en ese tiempo el director se llamaba emilio que fue en un lugar de remar en lo que eso fue que lo votó simplemente de ahí para allá fue que mi vida fue cambiando un poco entonces ok a partir de ahí te pasó eso lastimosamente te pasó a ti eso tú dijiste como que te gustó exacto de ahí para allá entonces yo caigo yo caigo en conani cuando yo caigo en conani yo todavía tú sabes que los hogares son de chicos ya los chicos a mí me traían normal a partir a partir de ese hecho exacto entonces qué pasa pero hubieron más abuso que me lo hicieron a mí a mí y también se lo se lo hacían a los demás hay en conani sí en conani cuando eso fue conani boca chica que ahora no está en boca chica se cambiaron para costa verde creo que no me acuerdo muy bien de que ahora mismo actualmente por eso mayormente cuando yo escucho a una persona que va a meter su hijo allí en esos hogares por lo que yo he vivido sí le digo que mejor se los recomiendo y entonces entonces ahí por ejemplo en esa institución tú también hablaste de que te quería que otro ya o ya tú estaba contenta acostumbrando ya no ya yo estaba como quien dice a lo que de todo eso da para todo eso no se rompa como como dice una canción por ahí el problema entonces era yo un ejemplo normal no alguna gente hacíamos como te digo no me te amo en los baños yo te doy tu humedad en toda la vaina a veces lo hacíamos entre ellos entonces qué tiempo de actitud así en eso y que te gustaba en los hogares o sea yo ver sin cinco años en hogares o sea desde que yo tenía ocho hasta los 13 años o sea se puede decir entonces que tú viviste una vida prácticamente de gay eso que te gustaba exacto y también no me gustaba en ese tiempo como te digo al jovenado más chico a mí no me interesaban las mujeres que es a mí no importa y entonces cuando tú crees ya 13 años que yo salgo ya de los hogares y ahí fue que mayormente como te digo ya yo era de lado banda un poquito ok porque en ese momento me interesa porque yo tuve mi primera novia cita que yo le di su par de piquitos y entonces cuando tú tú tienes tu primera novia cita ya en los mil 13 claro que la besas y que entra con ella en intimidad qué pasa por tu cabeza cuando te llegaste también está cuando también te ha gustado ya los hombres no ven en como ella no fue mi primera intimidad porque ya en el 2013 yo lo que tenía eran 14 años y mi primera intimidad fue como a los 15 16 o una mujer exacta cuando logras ya tener una intimidad con esa mujer tu primera intimidad con una mujer que pasó por tu cabeza luego de haber estado ya con hombres bueno en mi cabeza pasaron muchas cosas simplemente también pensé en la consecuencia que me podía me podía traer estar estar con hombres ya las enfermedades y todo eso y nadie decidimos el cambiar mi estilo de vida porque sentía que eso no iba bien conmigo o sea tú dijiste no yo no puedo ser gay no puedo ser pájaro no así mismo yo lo dije no hasta aquí llegué y cuando tú piensas en eso ahora ya tú con tu pareja que cuando te acuerdas que pasa por tu cabeza o sea capaz yo no lo di mente yo soy de este tipo de personas que la cosa pasan y quiero la dimente a lo que he pasado mayormente yo vivo mi vida de risita como digo yo fuera de la cámara antes de empezar entrevista tu mamá me manifestaste algo y es que supuestamente tú llegaste a ver 31 demonios exacto como lo correcta como fue eso bueno yo ahí estaba en remal nuevamente vuelo para atrás que pasa yo tenía o sea yo 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 soy todo el tiempo de los tres años tengo he tenido el conocimiento de la palabra de dios soy yo podría decir que yo era un mini un mini cristiano porque en pocas palabras llorar yo oraba todos los días cuando yo fui decayendo qué pasa el enemigo fue tirando con todo cuando se ha llenado me acuerdo de los de los tres últimos que viviste que viviste y hubo una como la 3 de la mañana sin demonios que yo vi que hoy en real una o sea eso era un demonio como año en sangre tiempo águila con un hacha no sería no sería todo durmiendo no una pesadilla como se fue real como lo viste tú estaba despierto estaba donde la sala y al baño a orinar normal cuando yo me pongo entonces que me tirando la mano para volver otra vez a mi cama que yo miro al espejo veo yo ese turpén atrás de mí a correlo laker porque de una y de tantal que no he inventado porque al otro día cuando todo el mundo despierto yo te dije a ti que está baño en sangre si la sangre se veían en el baño o sea en el baño incluso me llevo a hacer a par de cosas porque el vidrio del baño lo rompió él me tiró uno y yo me abajo y me le fui ese fue un demonio que viste en el otro que tú recuerde el otro lo vimos todo qué pasó o sea ese día estaba lluvioso incluso hasta dejó varias marcas si era un demonio blanco como con ojos rojos eso no hizo gran cosa simplemente se enseñó se mostró aquí estoy exacto todo el mundo lo vio aunque cual te dio más temor de los dos el que intentó marcar el moreno el moreno el tiempo agra entonces bueno tú me has contado ya o nos ha contado ya un recorrido de tu vida ha vivido una vida difícil pero en primer lugar fuiste abandonado por tu madre la lógica esa señora no sabido de ella bueno prácticamente en el 2015 marzo del 2015 o prácticamente te puedo decir 2013 también porque ahí fue que yo fui conociendo parte de mi familia conocí a un tío mío mayormente que dios lo tenga en gloria que el foco de abundancia ayuda para mí porque por medio de tu mamá bien era tío de mi mamá lo que control consiste a él que pasó el de él fue que me ayudó a conocer a un hermano de mi mamá que se llama miguel incluso cristiano él me llevó donde mi abuela incluso en ese tiempo yo pensé que no tenía de nacimiento o sea yo perdí como cinco años de clase ok pero conociste el tío el tío que te dio tu mamá que dijo de ella como en el 2015 de la consiguió de ella cuando la goce de tu mamá tu madre biológica qué pasó que te dijo ya que el arco de ella yo estaba tan contento que incluso le dije yo no sierva antes de yo conocerla la veo mencionar aquí en la entrevista ella se llama marisa una sierva cristiana marisa mañana voy a conocer una mañana el gran día entonces cuando ella me dice felicidad de cauca entonces le digo al esposo llama la parada yo sabía llegar porque mi hermano también me dijo que ya estaba ya se perdió un permiso en un trabajo en un trabajito que yo tenía que era ayudante de agua sí entonces cuando yo pido el permiso el jefe mío me lo da y nada yo voy a conocer mi mamá lo que arranca de brazos arranca paz entonces yo nada más pensaba en el camino dios mío qué va a pasar qué va a pasar porque nunca me crié con ella y me dejó abandonado el deseo de verla ella para abrazarla no sólo simplemente la inquietud de conocerla no porque así como tú me ves yo tengo un deseo muy grande cuál y yo sé que ese lo voy a cumplir con la ayuda de la ciudad y cuando yo tenga mi casa la voy a mudar conmigo a tu madre así mismo que ella no me haya criado ok la consiste llegaste a eso entonces cuando yo voy a eso la encuentro yo o sea mi abuela me abre entonces cuando yo la veo a ella ella está tirada durmiendo y yo la veo yo y el señor aquí entonces ya se puede igual idénticamente entonces cuando yo la conozco yo lo primero que la abrazo lloramos oye duramos como 15 minutos llorando y y yo era llorando definitivamente que estaba es tan tal que después de eso yo le estaba preguntando que por qué ya no me crió o sea hubieron preguntas que yo se lo hacía a ella pero tampoco le podía creer mucho porque tenía problemas mentales aunque o que si estuvo delito principio que tenga problema mental exacto entonces ya tuvo siete hijos y tampoco ninguno lo creo ok entonces simplemente la conociste no puede que ya no la conocí le pregunté por mi padre me dijo a mí que supuestamente era de aso a ese yo no lo conozco en sí entonces el nombre de tu madre cuál es flor flor díaz flor tu madre biológica en gaso y bella ella actualmente ahora mismo vive en baní te gustaría conocer a tu padre biológico bueno en pocas palabras por conocerlo sí ok luego que fuiste a ver tu madre ya que la conociste que la abrazaste a ella luego que ya y también te diste cuenta que tiene también ciertas problemáticas de salud mental exacto qué pasó por tu cabeza entonces la conociste la abrazaste te estuviste te fuiste a tu casa de nuevo que pasó por tu cabeza bueno cuando antes de yo irme de allá porque yo duré como dos días pasó inconveniente con mi abuela o sea ella y mi abuela entonces yo intenté meterme tú sabes cómo y defendiendo mi abuela y eso es tan tal que lo que ella me dijo cuando yo llegué a la capital yo bajé con la cabeza para abajo que te dio tu abuela no ella tu madre que te digo que más nunca vuelva por ahí wow de los siete que ya tiene verdad de los siete porque ya yo conozco a tres hembras y al varón y como te digo prácticamente lo que me dicen ellos cuatro no lo mismo que yo pienso que desde ellos o sea uno alguno dice no ya eso no me interesa porque ya no fuera que me crió este aquello de sin nada por lo que se crean obvio todos ellos se crearon con un hermano con un tío con un padre que tuvieron ahí el único la oveja negra y fui yo de esa casa ok ha pensado en ella piensas en ella siempre siempre la llevo dentro ha entrado en momentos de nostalgia por no tener tu madre a tu lado de tu banda biológica incluso siempre me hago esa pregunta por qué yo pasa todo eso incluso hay varias canciones que cuando yo la escucho me pongo a llorar porque piensa en tu madre te refleja en tu madre refleja mi madre el momento en el cual ha llorado por ella pensando en ella cuando llora ha llorado no por tu madre pensando en ella porque entonces una pregunta una pregunta hermano en este momento entonces lo dijimos al principio tu trabaja como seguridad tu pareja actual qué tipo tiene con ella actualmente yo tengo dos años o sea duramos dos años siendo novia entonces ya actualmente desde junio estoy viviendo con ella ella sabe tu pasado todo lo que ha contado ahora mismo todo al pie de la letra ella todo lo sabe incluso la familia de ella mayormente de su abuela es alguien que no no se lleva muy bien conmigo por mi pasado porque ella no te dice que yo no tengo futuro la abuela de tu esposa tu madre exacto ella lo primero que dice que yo no tengo futuro que ella quiere el bien para su nieta sí porque ella fue que crió la crió a ella a los siete años cuál es tu meta ahora mismo tus sueños cuál es bueno mi meta es comprar una casa pero lógicamente tiene que haber un buen empleo para eso exacto entonces yo por lo menos de lo poco que gano claro estoy ahorrando aunque sean día por eso como quien dice su boca palabra porque en verdad actualmente también estoy estudiando en la universidad que estudias lengua moderna o sea lo que todos conocen idioma idioma sí si tú pudieses apagar las luces y cuando enciendan las luces de nuevo que todo sea diferente que cambiarías o si tú nacieras en este momento nuevo que quisieras vivir en tu vida diferente yo queríamos otra vez con mi madre tú quisieras vivir con ella siente que en todo este camino en todo este trayecto de tu vida desde desde pequeño lo que ha pasado es por no tener la cobija de ella el calor de ella quizá todo sea diferente tú sabes cuando uno se cría con su madre la madre lo han todo pero ella fue lo contrario bueno yo te agradezco hermano que haya sido sincero conmigo incluso cuando es tan tal que yo pensé que no tenía mi hasta nacimiento que la conseguí en el 2014 yo siempre tuve la visión de que algún día yo iba a terminar mi estudio iba a terminar mis estudios y gracias a los diarios porque siempre me guardo tú sabes que bueno reitero tú trabajas como seguridad ojalá no te tenga problema esto no, no creo bueno pero obra del señor los seres humanos que son sinceros ante la vida y la sociedad son los que logran el éxito siempre hay un joven aquí que tuvo un pasado señores hay un joven que que vivió una pesadilla en su niñez hay un joven que tiene la esperanza de ser y de crecer como persona y ustedes que me siguen a mí el que pueda apoyar lo que le apoye yo no tengo nada que dar más que el cariño, el amor de Dios y algunos mil o dos mil pesos que pueda dar una persona aquí quisiera darle más siempre a la persona pero no soy rico señores trabaja como seguridad ustedes saben que la compañía de seguridad lo que hacen es que abusan de las personas porque le pagan chele si alguna persona quiere asumirlo en una empresa que él tenga un mayor desemolimiento de vida en la parte económica ahí está te agradezco hermano el tiempo que me dedicaste y también tu sinceridad ante el público oye este de nada te lo agradezco hermano y también a tu pareja también para ello un abrazo a tu esposa a tu mujer para ello un abrazo ¿sabes por qué? porque ella es una persona muy madura mentalmente y entendió también que todos tenemos oportunidad de cambiar la vida ella se ha abierto contigo y te ha dado la esperanza y el calor también que te ha hecho falta como persona ¿verdad que sí? claro así que para ella bendiciones y bueno también agradecer a toda la gente allá en Estados Unidos usted que está allá en Lawrence si quiere remodelar tu negocio o montar un muestro de 3D ahí está la gente de Renzi Design Renzi Design de 3D y todo lo que quieras remodelar tu negocio y lógicamente si está también allá en Estados Unidos y quiere vender o comprar una vivienda ahí también está la gente de Right Choice Reality nuestra gente de Giovanni Mateo Giovanni Mateo ya si quiere vender o comprar tu vivienda en Estados Unidos ahí está nuestra gente de Giovanni Mateo y aquí si quiere comprar aquí en el país una vivienda churísima o quiere también venderla o también deseas también rentar aquí en República Dominicana una vivienda ahí también está la gente de Benolix Benolix rentamos y vendemos y compramos tu vivienda Benolix señores gente seria, responsable Benolix no invente no invente una vivienda es una inversión entonces no se la juegue Benolix Benolix y lógicamente si también deseas por ejemplo degustar una carne de parrilla una longaniza riquísima o una costilla de parrilla ahí también está la gente de Oscar Parrillada aquí en República Dominicana en la Secretaría de López de Vega en Sánchez La Fe son pinturas para pintar su vivienda o su compañía su empresa pintura magistral una pintura a precio de fábrica pintura magistral y por supuesto centro odontológico doctora Villaromero en Albert Thomas en Sánchez Luperón ahí está se me escapa algo ¿verdad que sí? ah bueno nuestra gente del menor digital menor digital que está caliente conmigo menor digital nuestra gente de digital Apple allá en la Gustavo entre la de Filló y la Carmen de Mendoza digital Apple un buen saludar un buen celular señores un iPhone un Samsung como usted lo quiera no importa alta la gama digital Apple en la Gustavo entre la de Filló y Carmen de Mendoza siganme en Instagram arroba el chico Sandy como tu nombre completo Junior Alexander Díaz ok suerte y bendición esto es personaje tú quieres decir algo bueno mayormente antes de que se termine la entrevista quisiera dar un pequeño consejo a aquellos jóvenes que hoy en día están en la calle quizá no tienen nada simplemente les digo que se pongan la mano de Dios y sobre todo valoren mucho a su madre ya que mayormente no me crie con ella y en caso de le dejaría mi número de contacto para que cualquier cosa si se quieren comunicar conmigo ok cuál es el número tuyo 829 395 6205 repítelo 829 395 6205 bueno ojalá y algún empresario quiera ayudarte hermano y te pueda también emplear Dios es una compañía que tú tenga un poco más garantizado tu futuro hermano vamos ya gracias por ver el video